Mi nombre, según el canal de identidades, es Eduardo Martínez Pérez, pero en realidad mi nombre es El Guajiru. Tengo 67 años, de eso alrededor de 40, dedicado a dar clases. Ser maestro significa sembrar en el alumno los conocimientos necesarios para que en un futuro puedan enfrentarse a la vida, en cualquiera de las EFEIDAS. Que sea la posibilidad que nos da ser maestro de nivel preuniversitario como nosotros. Siento mucho orgullo de hacer lo que hago, sobre todo cuando voy por la calle, me reconocen en distintos lugares, el profe, el profe, y por curiosidad, el profe Guajiru, el profesor Guajiru. Yo cogí la carrera de maestro respondiendo a un llamado que hizo el comandante jefe en el segundo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que fue crear un contingente maestro, dado la explosión demográfica que había en Cuba. Ahora, no tengo que esperar otro congreso de la juventud. Vuelvo a ser maestro.